Enrique Herrera es catedrático de dermatología en la Universidad de Málaga y presenta una comunicación al tema oficial relacionada con la propuesta inicial de actuación quirúrgica en pacientes de edad avanzada con cáncer cutáneo. ¿Sobre qué versa su ponencia? Bueno, pues ya desde el año pasado quedamos en que este año se presentaría una propuesta de actuación en este tipo de pacientes, pacientes de edad avanzada, por no llamarlos ancianos, en cuyo la piel de estos pacientes es muy frecuente la aparición de cáncer de piel porque tiene mucho tiempo de exposición y además el envejecimiento es uno de los factores carcinogenéticos más importantes en todos los cánceres, no solo de piel. Entonces hay veces que nos encontramos con casos realmente importantes o bien por la localización o bien por el tamaño o bien por la patología y la comorbilidad que presenta el paciente. Entonces voy a intentar presentar un protocolo de actuación ante este tipo de pacientes. Este protocolo se va a hacer ahora un estudio piloto y si sale bien el estudio piloto se hará un estudio ya multicéntrico. Quiero que sea en todos los hospitales de Andalucía y parte de España para validar el protocolo y que tengamos un arma fuerte para tener un poder de decisión ante este tipo de pacientes que nos complican bastante y son bastante complicados. ¿Cómo valora en general lo que ha sido la organización de esta reunión? Bueno, esta reunión siempre todos los años constituye un éxito. No sé qué año es mejor que otro o si el siguiente va a ser mejor que este, pero todos los años constituye un éxito porque quien trabaja en la organización, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista social, pues trabajan bastante bien. Y bueno, los andaluces nos gusta reunirnos aquí en nuestro punto de reunión anual, aunque nos vemos en más sitios, pero bueno, este es nuestro foco y yo creo que está muy bien y que debe seguir adelante y bueno, el nivel científico es bueno, es el adecuado y creo que está bien. Esta reunión lleva 30 años, llevo 30 años asistiendo, no he faltado ninguna y está igual de bien que antes y creo que dentro de un año estará igual de bien que ahora. Vale, pues muchísimas gracias. De nada.